¡Suscríbete al canal! ¡O ganar! Obviamente no hay ninguna otra posibilidad. Tendremos una invitada especial a tomar desayuno, una actriz argentina estupenda, guapa, regia, con una personalidad de aquella, no se la pierdan, un poco más adelante también. Hablamos en exclusiva con Cecilia Boloco para Mujeres Primero, conversamos absolutamente de todo y les vamos a ir presentando algunos fragmentos de esta extensa entrevista. Y por si fuera poco, como todos los martes, Fred Redondo con una de sus locuras viene a cortar, a hacer y a deshacer para ofrecernos un look veraniego increíble. No se pierda todo esto y mucho más aquí en Mujeres Primero. Estamos con la sección de espectáculos del diario La Cuarta con la declaración, la entrevista, la confesión, el relato que tiene DJ Méndez que el chorizo salió a bancar confesión de Leito Junior con las especulaciones de que Leito Junior tenía otra tendencia sexual, otra opción. Ya lo dijo el calvo en su canción Tu Papá, que le dedicó a sus retoños el año 2011, soy tu padre y tu protegedor y el que siempre estará ahí entregándote amor. Bueno, ahí rimaba por lo menos, sí. Y el chorizo del Cerro Varón demostró ser de verdad. Anoche, al largar la noche, que apaña a la muerte de su príncipe. Ah, no, que apaña a muerte a su príncipe. Obvio. Para mí no es un tema, dice, con respecto a esta confesión de Leito Junior. Lo que he aprendido vía Leo Junior es que sé, y puedo decirlo para que en Chile se entienda, es el niño más cojonudo que hay y que he conocido. Toma. Me siento orgullosísimo de él, soltó el tatuado. Se hasta le rindió honores a su tigrito por la valentía. Que este niño se atreva en una sociedad en la que vivimos a decir tal cual, lanza un beso a la cámara DJ Méndez mientras lo dice, Mis honores para mi hijo es lo máximo, es cojonudo. Se le apretó el cuore a DJ Méndez cuando estaba relatando esta situación con respecto a Leito Junior. Sorprendido de todo el apoyo que recibió su heredero en las redes sociales, Méndez largó que él ya intuía el asunto, que todo el clan también lo intuía, por supuesto, a través del mundo, porque ellos estaban en Suecia y el resto de familia, como que si era un tema de conversación, había algo. Ustedes saben, la familia se da cuenta, obviamente. Claro. Amoyan al chicoco y que el parloteo entre padre e hijo fue antes de la escandalera que armó el pajarete azul. Es decir, ellos tuvieron una conversación en el foro interno de la familia y es por eso que luego él, junto a Viñuela y a Manu, ex trabajadora de la red, hicieron una entrevista donde él se confesó. Y fuera de todo pronóstico donde uno pensaría que un hombre como él, que es agresivo, que es bravo, que quizás se podría complicar con esta situación, por supuesto que apoyo absoluto y total para su hijo. Fíjate que él en alguna parte de la entrevista comenta cómo fue el momento, justo el momento cuando su hijo le confiesa que es gay. Y su reacción, igual cuando la escuchamos anoche en el programa, era un poco sorprendente para aquellos que, como tú dices, tenían tal vez el prejuicio de que él podría ser un poco homofóbico, porque tiene este aspecto como rudo, como que es poco tolerante, pelea, como foforito, como que prende, ¿cierto? Con agua, claro. O al pasto seco. Entonces, cuando su hijo se lo dice, él le responde como, ajá, ¿y qué pasa con que seas gay? So. So, exacto. Ajá, ¿y cuál es el problema? ¿Qué pasa? Y el hijo se quedó como, pucha, qué bien que lo aceptas de buena manera, ¿cierto? Que lo aceptas un poco más liviano, pensé que te ibas a poner o que te ibas a enojar, pero no. Pero es sorprendente y positiva la reacción de DJ Méndez. Lo dicen las... Él hace un llamado a la gente, dice, si a usted que está en la casa le pasa lo mismo, por supuesto, claro, y él también como un líder de opinión, hay mucha gente que sigue a DJ Méndez, por supuesto, acepte que era tu hijo tal cual, te va a sorprender después. Así que tus hijos no cambian por eso. He escuchado casos de chicos que lo han echado de la casa, han maltratado al cabro chico porque es homosexual. Qué ridículo, dice DJ Méndez. A mí me da rabia, me inspira a decirle que son tontos. Nunca han querido a sus hijos entonces. El patriarca terminó la entrevista con un nudo en la garganta luego de ver los lindos mensajes que le mandaron a través de la red social a DJ Méndez, familia y Leito Junior. La verdad que estuvo realmente... fue como conmovedor porque ciertamente para alguna familia esto puede representar un tremendo problema. Puede ser causa de separaciones, de alejamientos, de confrontaciones y como él mismo lo dice en la entrevista, padres que son capaces incluso de echar a sus hijos de la casa y es tremendamente potente. Cuando tu condición natural, normal, sexual, sea motivo de discordia dentro de la familia debe ser horroroso. Así que la forma y el mensaje que le está enviando es tremendamente positivo. Quiero destacar que, por supuesto, uno tiene la... la... ¿cómo se llama? El... el... ¡ay! Se me fue la palabra, pero el... ¿Tú no piensas que el prejuicio? Claro, uno tiene el prejuicio... gracias. El prejuicio es que DJ Méndez como... ¡ah! Lo que dijimos. Y justamente en familias donde se practica muchas veces la religión, donde son absolutamente pechoños y son absolutamente ceñidos a las reglas, uno pensaría son gente buena, justamente esas son, no siempre, las personas que se avergüenzan de tener un hijo así y finalmente los echan de la casa. A ver, se pasa en todas las... Bueno, no en todas, pero es una regla, no una regla general, pero ha ocurrido justamente lo diverso y lo disim... lo diverso con lo que pasa con DJ Méndez, que en el fondo... Él es una persona absolutamente... ¡ay! Rockera, hip hopera, en este caso rebelde. Claro, o por lo menos lo que conocemos de él. Esa es la cosa, que como público y como medio de comunicación nos hacemos una imagen probablemente súper distorsionada y alejada de la realidad de lo que puede ser un personaje como DJ Méndez, porque conoces una faceta artística, no conoces cómo piensas, no conoces cómo sientes en el fondo. Pero esto da muestra y da cuenta de una tremenda generosidad que tiene y un don de padre también, porque finalmente tus hijos son como son y hay que quererlo siempre, siempre como vengan. Es bonito, pero igual de alguna manera tampoco es como hacer un homenaje, o sea, esto es lo mínimo que puede hacer un padre por su hijo, respetarlo, aceptarlo y quererlo y apoyarlo, o sea, también tampoco es como hacer un monumento, o sea, muy bien y un check positivo a DJ Méndez. Oye, los mensajes a través de Twitter anoche fueron absolutamente transversales, era el apoyo masivo, como Buena Onda, como Pucha, qué bien, qué bien por él como padre, su actitud y qué bien por el hijo que se atreve a confesarlo, porque lo confesó a través de las redes sociales, a través de Twitter. Y tan chico y que lo reconozca y que lo diga, bueno, probablemente estamos ante una sociedad un poquitito más abierta, se estarán abriendo algunos caminos que permiten este estilo de cosas y es tremendamente positivo. Bueno, cambiando de tema, vámonos a lo que nos comenta el diario de las últimas noticias del día de hoy, los rincones, los rincones de los futbolistas, por ejemplo, donde Vidal regalonea a su familión, ay, ¿qué le pasa al lungo hoy? Que anda como trabado, ahí está, el rincón donde Vidal regalonea a su familión, nueve cracks de la roja, muestran detalles de sus casas en Chile y en el extranjero, porque tenemos todas estas casas. Los rincones de la capital, del Capitán Digo, en San Sebastián, la casa de Claudio Bravo. Ustedes están viendo allí algunas imágenes y les cuento que, por ejemplo, hace un par de semanas, Claudio Bravo le surgió una idea a su familia y le sugirió un divertido juego para pasar una lluviosa tarde en San Sebastián. Les propuso hacer una competencia, ¿adivina cuál? No sé, ¿pú? Hacer un queque, bueno, hacer varios queques, darle un queque a Claudio Bravo, no. Que varios se reunieran, por ejemplo, los hijos y la mujer, ¿cierto? Todos en la cocina y que cada uno hiciera un queque. Ya. Ese fue como el panorama de la tarde. Su hijo Mateo de dos años, que no cocinó, su hija Josefa de nueve años y Maite de seis. Más su mujer, por supuesto, todos en la cocina y así pasaron la tarde. Su señora cuenta que a ella le quedó pésimo el queque. ¿Qué es la foto? Pinilla. No, la guagua. La guagua. La guagua. Sí, pues la guagua es pinilla. No, pinilla también. Bueno, pero, ¿acaso uno no tiene derecho a disfrutar del ser humano? Del ser humano. Próximo, muy prójimo. Hay que aceptar al prójimo. Si amor es dar y recibir. Sí, por ejemplo. Oye, Bravo está bastante simpático. Oye, Bravo también está casado. Tiene tres hijos y con ellos comparte mamita. La señora quedó pésimo. El queque. El queque, sí, qué buena, ¿no? La cocina es uno de los espacios favoritos donde están los Bravo Pardo en su hogar en San Sebastián. Una linda casa de cuatro niveles ubicada en el barrio antiguo de la ciudad, que es la zona más tranquila a pasos del seminario. Cuenta en el diario Las Últimas Noticias. La que a ellos han amononado con dedicación. Por ejemplo, las niñitas tienen su lugar en el altillo donde están todas sus cosas y allí van a jugar juntas. Y Mateo, la guaguita más chiquitita, tiene su espacio preferido que lo comparte con su papá. Los dos se juntan y se van al patio a jugar la pelota. Claudio se pone unos guantes de arquero, le lanza la pelota, él evita que le haga goles en un arco chico que es ideal para su edad. Y bueno, es un rincón como súper especial para los dos caballeros de la casa. Puro amor en la calle del escritor, asegura en el diario Las Últimas Noticias, porque el hogar de los Bravo Pardo queda justamente en un barrio donde las calles homenajean a distintos escritores. Y se trata de un sector muy tranquilo en el que Claudio y Carla hasta pueden pololear como en los viejos tiempos, paseando por esos agradables y simpáticos paisajes. Por ejemplo, también nos encontramos con el Living para Siete, que es también en la casa de Claudio Bravo, ¿cierto? Un Living súper cómodo. Y si seguimos revisando un poco más adelante, nos encontramos con la larga y cariñosa mesa de Arturo Vidal, el guerrero. Oye, qué bonita foto, qué bonita imagen, una mesa larga, repleta de copas y de platos y de cariño y de familia y de gente, globos, balones. Vemos por atrás, harto verde, ¿cierto? Un jardín maravilloso. Esto es en Peñalolén. Puede que haya tenido un partido rudo, con más de alguna patada a la altura del riñón o con un arbitraje tan malo como el último ante Colombia. Pero, según Arturo Vidal, hay algo que no se tranza y que puede ser la experiencia más placentera del mundo. No hay nada mejor que disfrutar con mi hijo, asegura Arturo Vidal, mi esposa y toda mi familia, en Chile o en Italia, donde quiera que esté. Es lo mejor, dice, el mejor futbolista chileno del momento, reconocido por la crítica nacional, la crítica deportiva nacional e internacional. Arturo Vidal sería uno de los mejores futbolistas de la selección chilena, incluso, para la opinión particular de los expertos, desplazando un poco a Alexis Sánchez, lo que sería como tema de discusión. Así dicen, que es como tan, 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 tan seco que actualmente sería el crack de los crack de la roja. Una mesa de pool en la casa también tiene, súper entretenida, en la que juega y disfruta, por supuesto, con primos, amigos. Mira, una súper mesa de pool. Es que le encantan los hombres el cuento del pool, ¿cierto? Le encanta. Oye, un poquitito más adelante nos encontramos con Pini Gol y sus regaloneos en el sillón favorito. Bueno, estamos viendo ahí a Arturo Vidal todavía en su mesa de billar, en su mesa de pool, pero más adelante nos encontramos con esa imagen. Así viven los ídolos de la roja. Y Pinilla duerme y el niño Mauricio se relaja en sus brazos jugueteando con su polera, ¿cierto? Y bueno, nos cuenta Pinilla, bueno, le cuenta al diario La Última Noticia, que vivimos en un departamento que queda en el centro de Cagliari. 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 ¿Cómo se dice? Cagliari. 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 Donde se concentra la vida en esta ciudad. Acá hay, bueno, N restaurantes, los colegios, las clínicas, las tiendas, los juegos para niños. Y la playa nos queda solo a 15 minutos. Mira qué maravilla, qué felicidad vivir a 15 minutos de la playa. ¡Bien! Ese debería ser, ese es el mundo ideal. ¡Mírala! ¡Wow! ¡Qué envidia, qué rico! Bueno, esto nos lo cuenta también Gisela Gallardo, la esposa de Mauricio Pinilla. Feliz con la vida familiar que llevan en su hogar en Italia. Bueno, y se trata de una casa grande, grande, con un extenso living, un comedor acogedor, bonito, bien decorado. Y además cuenta que tiene una terraza maravillosa y muy, pero muy coqueta. Es muy amplio y cómodo el departamento. Bueno, no nos quepa ninguna duda que será amplio, cómodo, lindo. No nos quepa nada. Nada. No nos caben todas las cosas que nos queremos llegar a ese departamento. ¡Mira esa! Las guaguas apretaditas, así como a las piernas del padre. Oye, también cuenta Gisela Gallardo, la señora de Mauricio Pinilla, que la terraza es súper grande y que en el verano claramente es un agrado estar allí, porque es como el patio de la casa. Sí, hasta tenemos unos arbolitos. ¡Mira qué lindo! Pero el lugar que más le gusta a Mauricio Pinilla es el family room, es decir, el cuarto de la familia, el cuarto de estar. Como sale el juego así. Sí, donde se reúnen finalmente. Es un lugar grande en el living en el que a mi esposo le fascina jugar con Agustina, Matilda y Mauricito. Bueno, estacionamiento de pinicoches. ¡Oh! ¡Qué buena! Estacionamiento de pinicoches. Los tres hijos pequeños no solo demandan mucha atención, sino que también un buen espacio. Y los Pinilla Gallardo lo tienen absolutamente claro. En el hogar deben haber espacio para los juguetes, para chacotear, pero también para los coches. Ahí están, bien alineados cada uno con numeración y todo. Como los de mall, el mall tal cual. Allí se estacionan en un rincón para no entorpecer los juegos con el papá Pini Gall. Bueno, tienen una alfombra peluda también estupenda. Qué bueno que no son alérgicos. ¿Cierto? La cocina parece que es el territorio de Mauricio Pinilla. Ahí se siente como pez en el agua. También un poco más adelante hablan de Pitbull y las tejas coloniales de su casa. Y por si fuera poco, al final, viene... Este titular me dejó loca. Alexis pagó, Alexis Sánchez pagó 37 millones por un ascensor privado. ¡Glup! O sea, quiero un ascensor que me lleve hasta mi departamento y que nadie me moleste y no me quiero encontrar por ningún vecino. Oye, 37 millones. Y pagó 37 mil... ¡Ay, qué abuso! ¿Cierto? No, pero qué loco como que... Claro. Bueno, el que puede, puede. La felicidad de su vida nunca habrá pensado haberse comprado un ascensor de 37, Pablo. El que puede, pues, sí, definitivamente. No es por envidia, pero es que a veces es como exageración. Como, me quiero mi ascensor privado y me gasto 37 millones. Bueno, está bien. Yo conozco gente que se ha hecho ascensores privados y son poquitos más... O sea, tan estúpido para mí. Para mí, como, ay, quiero un auto, ni sé qué, y me gasto 100 millones en un auto. No. No, y tenía el ascensor llevando una escalera, así que a mí que me gusta andar en el ascensor. Métete en el ascensor, Pablo. Sí, bueno. En diciembre se muda a un duplex en Pedralbes. Es la zona más lujosa de Barcelona. Barcelona, España, obvio. ¿Tú has ido a ese lugar? No conozco Barcelona, fíjate, pero me encantaría. Vamos. Ir al ascensor. Ir a probar el ascensor de Alepsis. Me encantaría conocer este edificio de ladrillos con ascensores de 37 mil. Que se parecen a muchos que hay aquí. Absolutamente. Bueno, esta es la zona más lujosa de Barcelona, donde las fortunas catalanas se concentran y la plana mayor de la burguesía local está instalada. Imagínate tú, Alexis Sánchez, un burgués en Barcelona. 16 años, tranquilo, un niño, un cabecito, tocóquilla. Se llama Pedralbes y es el barrio plagado de verde que combina viviendas de lujo con departamentos de altísimo nivel. El lugar que Alexis Sánchez escogió para vivir y donde adquirió un departamento de 180 metros cuadrados en el último piso del edificio, on the penthouse, ¿cierto? Se supone que el tocopillano ya debería estar viviendo en su nueva casa. Un duplex que pretende compartir con Laila Grass y su polola, diseñadora, bla, bla, bla. Estupendo. ¿Era la polola al final? Finalmente eran súper mega pololas. Un bluff. Claro, ella como que lo acompañaba y lo asesoraba. No sé si es fotógrafo o diseñadora. Diseñadora era. Diseñadora. Diseñadora como de interiores. Lo está ayudando con el ascensor. Claro. Con la decoración del ascensor. Puro espejo. Ellos quieren puro espejo. De hecho, dice, rumorea. Seguramente. Ah, no. Dúdalo. ¿Y te gusta? Dúdalo, dúdalo. Bueno, esta mujer que lo ayuda y lo asesora con la decoración del hogar, le presentó, parece que se le presentó un problema de último minuto. Todos los departamentos del edificio gozaban con un acceso directo desde el ascensor, salvo el departamento de Alexis Sánchez. Así que Alexis y Laila deseaban que su nidito de amor también tuviera ese privilegio. Así que el futbolista debió pedir autorización a todos los residentes para intervenir y hacer trabajos en el ascensor. Los vecinos, todos muy buena onda, dijeron que sí. ¿Quién le va a decir que no? Obvio. Bueno, pero está bien, si los demás tienen, él también tiene, él también quiere. Obvio, obvio, obvio. Y los perros, todos somos ascensor de 37 años. Oye, ¿y esos perros, esos perritos? Ah, los dos perros de Alexis Sánchez. ¿Brasilera? ¿Cómo se llama la brasilera? Michelle Carvalho. Ahí donde dice privado, detrás de privado, está ahí. Ay, qué oye. Ay, mira cosita, hermosura. Bueno, estos hartos detallitos que vienen detallados hoy, valga la redundancia, en el diario Las Últimas Noticias, acerca de estos rincones y espacios favoritos de los futbolistas, que hoy, esta noche a las 8 y media, pueden estar llevando a Chile al Mundial Brasil 2014. Me da alegría que los jugadores estén enchulando sus casillas. Bueno, más que enchulando, mucho más que enchulando. Claro. Pero, por supuesto, con sus familias, haciendo quique. Me gusta. Es su familiar, le puede llegar a ser muy bien para el triunfo hoy día, frente a Acuado. Me gusta, pero me asusta. Tenemos una gran noticia, porque al parecer, la actriz Mane Suet quiere tener otra guaguita. ¿Mit? ¿Usted quiere saber más información? Le vamos a decir inmediatamente. Pero antes, a los que disfrutan la naturaleza y a los que quieren compartir para toda la familia, Familan. Si quieren lucir un pelo sano, fuerte y brillante, Familan te entrega lo mejor de la naturaleza para el cuidado de tu pelo. Además, las nuevas cremas para manos y cuerpo también tienen una fórmula de extractos naturales que permiten hidratar, nutrir, proteger y suavizar tu piel. Exacto. Para toda la familia, Familan vive la naturaleza. Aquí están sus exquisitos aromas, bellísimos texturas. Lo prometí de una, al parecer, María Elena Suet, luego de tener a su guaguito Santiago, que tiene ya más de un año de edad, tiene deseos, pero no solamente deseos sensuales, sino que deseos de ser madre el próximo año. ¿Y de quién? De una niñita para tener todo lo que es la parejita. La actriz de Televisión Nacional habla de cómo ha sido su vuelta a la TV con socias, luego de haber sido mamá el año pasado. Además, recuerda lo complejo que fue su parto en Estados Unidos y los deseos que tiene a futuro en el plano personal lo destaca Terra. Oye, bueno, le hicieron una entrevista profunda, por supuesto, un poco para promocionar la teleserie, socias, que le ha ido tan bien, donde comparte con Elisa Zulueta y Paola Volpato, en el elenco estelar, grandes actrices, por lo demás. Y le hacen varias preguntas. ¿Te gustaría seguir en la nocturna? En eso estoy viendo así, vuelvo a las ocho, porque al parecer sería ella junto a Jorge Zabaleta, la pareja emblemática para suceder a lo que son los Carmon ahora, a las ocho de la noche. Oye, y muy desgastante la nocturna, dice, está haciendo sobre todo ahora el desenlace. En general las teleseries en las etapas finales son las más agotadoras que al principio. Te toca grabar, grabar, grabar. No, siempre grabas, pero son escenas más complicadas de desenlace. O sea, el gallo abandona, el horno, ¿cachai? Bueno, la cosa es que le preguntan en un momento si ella quisiera tener otra guagua y efectivamente dice que sí. Dijo, nunca más quiero tener un hijo fuera de Chile. Por ahora, solo estás concentrada la televisión, le pregunta el periodista, dice, ojalá que solo tele, porque veo a mi hijo después de grabar. Esto tipo, siete de la noche, siete de la tarde. Termina las grabaciones, seis de la tarde, depende de la producción. Y luego llega a su casa oscura y no tiene mucho tiempo porque al otro día nuevamente tiene que volver a ir a grabar. Santiago ya está grande, tiene más de un año, nos cuenta María Elena Suez. Ya está grande. Ya camina, lleva a la universidad. Claro. Y está haciendo una ascensora. Está súper grande. No, camina entonces después de grabar, lo único que quiero es correr a mi casa a verlo, por supuesto. Antes que se duerma, porque este guaguito se duerme a las ocho y media. ¡Cochita! Ella llega a las siete, termina a las siete, corriendo con los tacos, llega a las... Con los tacos del auto, digo. Llega a las ocho a la casa y por supuesto tienen una media horita para poder disfrutar con su hijito. Y son los protagónicos, graban todo el día, todos los días. O sea, los secundarios tienen más aire, más para descansar. Te queda poco tiempo para él. Dice, el tiempo lo disfruto al máximo y por ahora no he querido aceptar ninguna pega extra. Por ahora quiero conocer a mi hijo. O sea, digamos, háblese de teatro, cosas que tenga que hacer. Y que le quite más tiempo, ¿no? O sea, imposible. Te va a empezar a decir, mamá, pronto le dice. Sí, le dice, espero que luego. Y el corazón, ¿cómo está? Esa es la pregunta después de que te das la vuelta larga. Ah, claro. Y el corazón, porque se había hablado que tenía un romance, no sé qué. Al parecer está solita y feliz. ¿Cómo? Te quedas acá definitivamente y dices, sí, eso es lo que yo quiero. Y te gustaría otro hijo futuro. Acá viene lo del titular. Cuéntame una vuelta para decirle que la verdad es que apenas estuve a Santiago, dice María Elena. Porque fue tan fuerte todo, ya que tuvo un parto de 36 horas, o sea, de trabajo de parto, en otro país. Claro. Sola. O en otro idioma. Porque la mano, la mano, yo creo que habla inglés y todo, pero en fondo el detalle, el detalle técnico, uno lo que le dice al doctor. Doctor, póngame anestesia. El detalle técnico, uno no lo puede como verbalizar en inglés, porque no sabe cómo se dice. Y además las maneras deben ser distintas también. Claro. No sé, como que te lo digan bonito, en tu tono, lo que estás acostumbrado. Bueno, un ejemplo. Que te lo diga la enfermera grinda, debe ser como raro. Sí, me dicen que no hay anestesia en Estados Unidos. El punto. ¿Cómo? ¿La epidural es anestesia? Sí, pues. ¿La epidural es anestesia? Si te duele mucho, te ponen más en el minuto. Sí, era un ejemplo. Sí, pero. Solo para definir que cualquier palabra o cualquier indicación que uno quiera dar al doctor, ¿cómo la hace técnicamente? Si en inglés, ni en castellano no se la sabe. Me imagino que, chuta. Cuando ella dice, nunca más quisiera tener un hijo fuera de Chile, da cuenta de que finalmente se le va a ver complicado, lo había pasado pésimo, lejos de su gente y de su familia y del contorno. Horas. Oye, no es lo mismo que salir de la clínica del hospital, irte a tu casa, a tu casa, a lo que huele a casa, ¿cierto? Que ir a meterte en otro lado tan lejos. Sí, en otro país. Bueno, porque fue súper complejo mi parto. Fue en Minnesota. Cáchate, está bueno Minnesota. Pero ahora que han pasado un año y dos meses, quiere una niñita. Mira, se puso golosa la... ¿Quiere una parejita? Dice, sí, ando buscando al padre y la niñita. Ríe. Mira, candidato no le deben faltar, por supuesto. Es una fila larga, larga. ¿Qué tiene que tener ese probable padre para una hija tuya? Tiene que tener buena genética nomás. Dice, yo creo que todo lo demás se puede trabajar. Buenas genéticas. Buenas genéticas, un daño sano. ¿Le pedí algún examen, Manesuet? Eso es importante, ahora que toda la genética te dice todo. Test de enfermio. Un test de cualquier cosa. Oye, ¿qué probabilidades tiene de tener tal enfermedad? No, descartado. Oye, y hablas que tuviste un parto complejo en Estados Unidos, en Minnesota. Porque el sistema de ellos, porque la idea era tener un parto normal, sin anestesia, y al final fue cesárea de emergencia. Ya que en Santiago todo el tiempo estuvo bien adentro y mientras no presentaba complicaciones, me iban a tener en trabajo de parto. Es el sistema de ellos. ¿Cacharon que la cuestión, como que yo creo que reaccionan antes, tienen un poder de reaccionar antes. Si ven que la situación no se está dando, dicen, ok, cesárea. Oye, mejor que reaccionen antes y que te hagan la cesárea, que se tarden demasiado para procurar un parto normal y termines teniendo complicaciones o la guagua salga cianótica. No, ok. Oye, ¿y te gustaría encontrar a alguien como pareja? Dice, alguien para que sea el papá de mi hija. No estoy bromeando, no ando buscando a nadie. Pero cuando alguien aparece, uno se da cuenta rápidamente y no es necesario darse muchas vueltas. Básicamente está haciendo un casting de padre para tener una hija. ¡Qué miedo! No hay que quiera tener un polón, casarse. Claro. Bueno, esa es como la dinámica de las mujeres como de treinta y tantos años. Buscar un semental a un hombre que pueda tener buena genética, que pueda ser un compañero, un cómplice en esta aventura de tener un hijo. O sea, es como súper primitivo y súper primario. Uno busca el macho alfa para que sea el líder de tu manada, ¿cierto? Uno quiere preservar la especie y que perdure en las mejores condiciones. Y no es chiste lo de la genética, es verdad. Uno quiere un hombre sano, ¿cierto? Que pueda ser un padre productivo más adelante. Sí, bueno. Bueno, cambiando de tema. Esta mujer no está en la misma onda que Manesué. Es estupenda y toda la cosa, pero parece que no quiere hijos por el momento. Pero sí quiere pololo. Parece que tiene pololo. Sí, pero tampoco habla del pololo. Es moza, pero no habla del pololo. Sí, estamos hablando de Fernanda Hansen, quien jugó a las evasivas con viñuela y viene hoy destacado en el diario, en las últimas noticias. ¿Por qué? Ayer empezó el programa de viñuela, vitamina B y estaba la Manu. Sí, la Manu. Y yo no me quedé dormida temprano. Bueno, Malú con José Miguel Viñuela son los conductores de vitamina B, el nuevo programa de TVN. No lo vi. Cuando lo veas, la repetición te voy a contar. Era bueno ya. No importa. Yo alcancé a ver unos sketchs con el guatón de la fruta. Gracioso. El guatón estaba súper simpático, pero tenían una dinámica como rara con el José Miguel Viñuela, un poquitín fome. Tenso. Bueno, no, rara, rara, como se jugaban a hacer unos chistes, pero bueno, esa es otra parte. La crítica del espectáculo con Janilea, la amiga de Cecilia Boloco. Oye, besito a Chechi. Que ayer la Janilea entrevista a la Cecilia Boloco, simpática. Sí, le vamos a contar un poco más adelante. Oye, nos dejamos de todo. Oye, hablamos de todo, de todo, de todo. De todo. Te veías muy linda. La Chechi. Simpática, buena onda. Me gustaron tus fotos que nos mandaste. Oye, nos tirábamos piropos y te tiró piropos a ti también. Ay, que me encantas tú. No, a mí me encanta. Oye, amiga, te quiero. A mí no me conoce. Pero te ama. Te admira. Te dio en la Teletón. Ya te lo voy a contar. Ah, te quería. Estaba en primera fila cuando tú estabas en la Teletón, en la Vedetón, pa, pa, pa. Ella estaba así. Ay, ya. Le dije, Antonella. En la Teletón. En la Teletón. En la Teletón. Ya. Fernanda Hansen se la dejó. Viñuela decía que somos fome, nosotros también. Sí. Con razón. Sí, hay razón, Viñuela. Ya, perdón, perdón. Oye, la presentación que le dedicó José Miguel Viñuela sonó prometedora porque dijo algo así como, Fernanda Hansen ha decidido romper el silencio y qué mejor que hacerlo aquí en Vitamina B. Claro, fue bonito mientras duró porque nada de eso pasó. No rompió ningún silencio. Rompió, le rompió como la neurona de Viñuela que trataba de sacarle algún tipo de cuña que fuese titular al día siguiente, pero no pudo con el temple de Fernanda Hansen que se mantuvo incólume y aseguró que no iba a decir absolutamente nada acerca de su relación con Felipe Camilo Haga. Ni de Paribes. Y con... Tal cual, tal cual, porque por ejemplo, Viñuela intentó por todos los medios de arrancarle una confesión y ponte tú que le decía, Fernanda, ¿qué pasa cuando ves en los programas de farándula que hablan de ti como la viuda de Felipe Camilo Haga? ¿Te molesta? Y ella le responde como, mira, nunca me he sentido una mujer que anda llorando por los rincones ni por las circunstancias, bla, bla, bla. Ese título me lo pusieron. Me tocó estar en un lugar determinado, pero no es algo que yo buscara. Y esa fue la tónica de todas sus respuestas. Como super light, como super... no te doy la respuesta que tú estás buscando, no te doy el titular que ustedes quieren. Piensa que Fernanda es periodista e inteligente. Se la sabe. Ella ya sabía cómo se... Tiene un manejo comunicacional, pero obvio. Vine al programa, dijo Fernanda Hansen, vine al programa para decir súper enfática que nunca voy a hablar de nada que tenga que ver con Felipe. Y tampoco quiso referirse ni a las biografías de Felipe, ni a su nuevo pololo. O sea, no habló nada de nada de nada de lo que anunciaron con bombos y platillos al inicio del programa. ¿Pero la culpa de quién es entonces? ¿De nadie, Trudio? ¿Del chancho o del que le da la flechón? Yo creo que no hay culpa. El entrevistador, el programa tiene derecho a... ¿A venderse? Yo creo que a venderse porque esa es la propuesta. Oye, vamos a conversar de todo. Ahora, lo que la entrevistada quiera responder es problema de ella. No le pueden sacar... Sí, pero... Tratan de sacarle cosas con cucharita, pero si no se puede, no se puede. Pero ahora ya la gente en la casa más o menos intuye que existe una pauta, que existe una... Yo no sé si todos intuyen, pero si te dicen que van a hablar de eso y después no resulta, como pasa muchas veces con Kenita Larraín, que venden ojos y después dice dos palabras. Y no le importa nada. Y la gente verá si se quiere comer la hora y media o las dos horas de programa esperando a ver si le suelta algo. Y luego se dice, ay, no, ¿sabes qué? No va a decir nada. Sobre todo porque ha estado mucho tiempo como hibernando, digamos. A mí me pasó eso, como que no decía nada. ¿Sabes qué? Y acá, Mentiras Verdaderas estaba de aniversario, estaba de invitado Eduardo Fuentes. Oye, que dio unas declaraciones acerca... Contaba sobre su mamá, finalmente. Porque, ¿sabes qué? Eduardo Fuentes es huérfano, de padre y madre. Y claro, él tiene una forma... Se conmueve harto. Y a uno también como que le pega. Entonces yo estaba así, entre Jean-Philippe y Eduardo me tenía absolutamente lloriqueando a las doce de la noche. Yo odio porque tengo los ocho. ¿A qué hora te acostaste? A las doce y media. Pero yo acostándote tarde. Me dormía a las una. Y tú acostándote tarde. Oye, tengo una noticia con respecto a Tonka Tomisich, que está hasta aquí de las burlas a Paris V. Ay, sí, yo también. Sí, bueno. Pero te quiero contar, para que no tenga usted ningún problema, mira lo que te tengo, Yanin. ¿Qué me tienes? Esto. Yanin, ¿sabías que lavar se hizo mucho más fácil con este nuevo quita manchas de biofrescura? Es que la fórmula de biofrescura antes está diseñada para aguas chilenas, permitiendo así, por supuesto, un lavado inteligente y de buena calidad. Además, con su rico olor, míralo hoy, Abril, natural, que nos recuerda a los más hermosos rincones de Chile. Recuérdalo tú también, porque lo puedes encontrar en líquido o en polvo para que uses el que prefieras. Exacto, lo que toda madre naturaleza quiere para su familia. Por supuesto, biofrescura inspirado en la naturaleza. ¡Bravísimo! Gracias, biofrescura, para que me parezca. Muy bien, bueno, aquí me estaba contando si Chile destaca el día de hoy, esta noticia donde, por supuesto, a mí me llamaba la atención que Tonka Tomisich no salía al baile, digamos, a defender a su pareja, porque harto bullying le han hecho en varios programas farándulas, pero principalmente Yerco Puchento a Pariveda, o Previ Red, como le digo yo, pero ojalá que no se enoje conmigo la Tonka. Que se rían me parece perfecto, pero cuando las burlas son repetitivas, se transforman en bullying, y yo estoy en contra del bullying, dijo la modelo y animadora del matinal, otro matinal que está a los Copicweor igual que nosotros. Bienvenidos. La modelo y animadora del matinal de Canal 13, bienvenidos, Tonka Tomisich, se aburrió justamente de las burlas que hace el personaje Daniel Alcaíno, Yerco Puchento, que le hace justamente a Marco Antonio López, llamado Pariveda. Que se rían me parece perfecto, pero cuando las burlas son repetitivas, se transforman en bullying, y yo estoy en contra de eso. Esa es la vara con la que yo mido, dijo esto en SQP. Pariveda ha sido blanco constante de las bromas del personaje en las últimas ediciones de Vértigo, insinuando que el místico prácticamente es mantenido por la modelo debido a los escasos ingresos que él percibe. ¡Qué mala onda! ¡Mala onda! Oye, estas últimas semanas las burlas hacia Tonka y su pareja de parte de Puchento han ido en aumento gracias a la cancelación de su matrimonio, burlándose diciendo que no están correctamente alineados los astros. Los astros. Pero ¿sabes qué? Yo tengo una teoría. Yo siento que Pariveda es, bueno, no siento, sino que es como el guía espiritual de ella, ¿no? Los astros te dijeron. Los astros me están hablando en este momento. No, y que es su guía espiritual y de alguna manera, él también contribuye a que la carrera de Tonka sea una buena carrera. ¡Qué buena! Porque de alguna manera la está guiando, no necesariamente en términos de marketing, pero sí en términos espirituales. Mira. Y es súper válido. Y así sea como compañía, la persona que le da el cariño, la persona que la papacha todas las noches, eso es una forma de hacer que la gente también esté feliz y le vaya bien. Yo le quiero decir que gracias a él, ella ahora es lo que es, pero básicamente igual desde que está con él, ella tiene otra impronta, como que se ha potenciado, creo que ha sido positivo para ella y no creo, y eso que de repente no es ser un zángano ni nada, o quizás no trabaja en algo concreto, es más espiritual. O quizás no lo sabemos, es que es el problema. Hay como un comentario súper generalizado, un mito urbano, una matriz de opinión, que habla de esta, bueno, no tan joven promesa, pero joven adulto, prometedor, que aparentemente no tiene un trabajo tan bien remunerado como el de Tonka. Pero eso es lo que uno cree o lo que las malas lenguas dicen, uno que sabe finalmente si él como anticuario le va o no le va estupendo y si le va o no le va, ¿a quién le importa? Si solo le debería importar a Tonka y Tonka está feliz con él y se van a casar, y si no se casan, que sigan viviendo sin casar. Y si ella lo quiere mantener, que lo mantenga, hoy por ti, mañana por mí, no seamos tan machistas. Mira, y si... ¿Cachayo, no? Y que me mantenga a mí Tonka también a veces cuando tengo problemas económicos. Hay problemas. Y cuántas veces, ¿por qué no hay el mismo comentario cuando la relación es inversa? Es decir, cuando es el hombre el que mantiene la casa. Porque eso sí es bien aceptado y una mujer que le va mejor en la pega, aparentemente, no puede ser el sostén del hogar. Sí, pues. El sostén. El sostén. La que sostiene. El gran sostén. Oye, bien por ella. Ojalá todos pudiéramos alcanzar ese nivel de sostén. De espiritualidad sostenística. No, pero está bien. Bueno, pues está bien que se pique, porque me parecía raro que llevaba mucho tiempo como soportando. Y si a uno le molesta, lo dice. Claro. Ahora, Yelco lo dice en el tono de boroma y todos nos reímos porque es una matriz de opinión, básicamente. Todo el mundo habla y comienza. Ella asegura que también se ríe. O sea, como que, ay, si la gente se ríe, buena onda. Pero ya cuando le das y le das y ya te pones en un tono un poquitito más agresivo y como, sí, ya como vejando un poco, por supuesto que hieres sensibilidades. Y el hecho también, por ejemplo, del asunto de Cañulef, que ya es tan repetitivo que ya no es divertido. Claro. Hasta la fome. Claro. ¿Cachai? Entonces pasa lo que está ahí. La primera vez fue muy divertido. Alguno. A mí no me dio tanta diversa, pero bueno. La segunda vez, la tercera ya... Bueno, la matriz de opinión, que a la hora que aprendimos el día de hoy con Yanine Leal me encantó. Y Joven Promesa, Joven Promesa es buena. No, pero eso lo conocemos. Sí. Pero bueno, esta no es tan... La pareja más estable de los farándumos. Esta no. Esta no. No sabemos si es una pareja estable, pero sabemos que, mira, al parecer tienen algo de pareja porque fueron capturados. Algo de pareja. Algo. Están capturadas unas imágenes de Eva Gómez, la conductora de televisión, besando a un joven en medio de una fiesta. Ahí estamos viendo imagen. Esta es la imagen más, más, más comprometedora. Allí como hay una aproximación, hay como un acercamiento y podrían estar conversando. Se supone que es una fiesta, se supone que hay música, un volumen súper alto. Esta fiesta fue el sábado en el Hotel W. La cuestión de que nos invitó Fred Redondo con esta tienda llamada Armani. Y claro, yo no sé si ella sabía que había presencia de prensa y de medio. No vas a saber, una fiesta en el hotel más pirulo de la ciudad. Pero no siempre hay cámaras en la fiesta. Pero todos tenemos una cámara. Hoy por hoy no te libras de una foto en ninguna parte. Porque cualquiera que reconozca una figura pública en un lugar público, en una fiesta, besuqueándose con un chico, joven y guapo, le van a tomar una foto. Y en buena hora, digamos, si lo hace y libremente tiene esa actitud de forma pública, es porque lo está pasando bien, porque no tiene nada que ocultar, porque se habrá separado de su antigua pareja y estará feliz. Amiga tuya, tú te habrás contado algo. Conversamos el otro día en la alfombra roja de mis peores amigos. Mis peores amigos. Y fíjate que se la veía radiante. Se la veía así como súper relajada, librada de todo el conflicto de Viña del Mar. Porque un poco lo confesó, ¿cierto? Que Viña del Mar había sido una gran experiencia, bla, 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 bla. Pero que la tenía agotada. Sí, pobre. Y estaba metida en otros trabajos y se la veía súper bien. Radiante, de buen genio, habló súper bien para nuestras cámaras, con mucho cariño. Y yo creo que podría ser esto una muestra de lo bien que nos está pasando. Me encanta que las mujeres de cuarentona se rebelen y anden con jovencillos. Ah, lo que hablamos ayer. ¿Cierto? Bueno, la animadora de Televisión, según nos cuentan acá nuestros amigos de Publimetro, Eva Gómez fue captada por el programa Secreto a Voces de Mega, en medio de una fiesta en la cual aparece besando a un joven mientras bailaba. En las imágenes se puede ver a la ex animadora del Festival de Viña bailando animadamente con una botella de cerveza en la mano. Tomándose su cervecita, pasándolo bien. Bueno, y se desconoce quién podría ser el joven acompañante de Gómez. Todos los medios, o todo en medio de rumores, por supuesto, que vienen desde Argentina, que señalan que su marido Pablo Morales estaría teniendo una relación con Juanita Villales. Ah, miércoles, qué horror. A ver, déjame ver. Qué comentario está... Eh, borremos eso. Bueno, no, pues si sale escrito. Son comentarios que salen publicados. En los distintos medios de prensa, claro, Publimetro destaca esta noticia, esta relación que aparentemente habría terminado en medio de cantidades de rumores. La clásica, porque esto pasa acá, pasa en todas partes, con todas las relaciones mediáticamente importantes. Sí. Oye, lo dice Publimetro. El que puede... Bueno, y además que está el soltero. Oye, apoyamos... ¿Sabes qué imagen me encantó? Que fue súper criticada, pero me encantó como ella empinando la botella. ¿Qué tal? Dando jugo, igual un poco, pero... Pero bueno, después le preguntan, oye, 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 pero es que está buena la cerveza. Bueno, nosotros nos vamos a comerciales mostrándole unas imágenes porque tenemos unas novias. Sí, unas novias. Mira, ahí están. Esto fue en Valparaíso. ¿Quieres saber de qué se trata todo esto? Esta riña pelea cuerpo a puerco, en el puerto. Vamos y volvemos. Una pausa comercial muy cortita. Al regreso nuestra invitada con toda, con todo su despliegue escénico aquí en Mujeres Primeras. Bienvenidos. Qué horror. Porque pienso que en verdad es un súper buen programa matinal. Son súper simpáticas, llegan muy bien con las personas con las que ya se comunican. Ya volvemos. ¿Cierto? Esto pasó en Valparaíso y las imágenes son impactantes. Los transeúntes y todos los que disfrutaban de la ciudad porteña, ¿cierto? Se quedaron patitiesos cuando se vieron en el medio de esta escena. Instalación teatral que desordenó el mercado cardonal. Y es que, bueno, sucedió lo siguiente. Los novios, al parecer, llegaron al mercado cardonal en Valparaíso, ¿cierto? Tipo tres de la tarde de anteayer. Saludaban a todo el mundo, toda la gente se reía, les deseaba buena suerte, que fueran felices, se le lanzaban arroz, él de impecable eterno, ella de blanco, como manda la ley, como si fueran novios verdaderos. Luego, unas cuantas vueltas entre los puestos y las frutas de verdura, la pareja ingresó a un restaurante ubicado en el segundo piso, se asomó al balcón para seguir saludando, como un presidente típico, y la primera dama, etcétera, saludan desde el palacio de gobierno. Cinco minutos después aparece otra novia. Una desdichada mujer con el rima, el corrido de tanto llorar, que se lamentaba porque su novio la había dejado plantada en el altar. Detrás de ella venía el séquito de personas que aparentemente eran los familiares, todos vestidos de terno y... Bueno, es que por qué iba para la... Bueno, es que era la novia. La novia y la otra novia también. Bueno, venían todos de punta en blanco. El asunto es que esa aparentemente era la parentela que se había quedado sin fiesta de matrimonio. Bueno, unos segundos después, la novia desdichada, la que venía con todo el maquillaje corrido, se topó con los novios que habían aparecido primero y saltó sobre él llena de rabia y se armó. ¡Oh, la rosca! Y se agarran y se pelean y dice que sucede todo esto entre las novias, por supuesto. El novio y los familiares no eran más que actores. Y la gente toda mirando así. Y toda esta secuencia, de hecho, se trataba justamente de una escena planificada dentro de un taller de teatro callejero impartido en Valparaíso por una compañía francesa en colaboración con el Centro Cultural Invasión Callejera. Así que, sorprendiendo el teatro callejero, generando cosas, porque es entretenido cuando pasan la calle. Que son como los flash moves, estos son los verdaderos happenings, que cosas pasan. Cuando pasan en el metro, cuando en el medio hay una intervención urbana, entretenida y todo el mundo... Nadie está precavido, pero claro, lo de la novia era particular, imagínate de verdad. ¡Qué bueno! Tenía que ser una cámara oculta o algo parecido. Algo así. Y en particular, esto pasó en Valparaíso, ¿qué dices tú? Y la gente que vive en Valparaíso no le dice marraqueta a la marraqueta, le dice pan batido. Pero yo te quiero contar, porque la singular guerra entre Santiago y regiones, marraqueta o pan batido, buzo o salí de cancha, como dice nuestra editora, tocar o topetear, nada más o pao pao. ¡Ah, yo te voy a contar! Esto lo destaca las últimas noticias el día de hoy. Las palabras son convencionalismos sociales y que en determinadas comunidades se adoptan ciertos términos. Dice Abelardo San Martín, lingüista de la Universidad de Chile. Por ejemplo, el éxito, el léxico, digo, puede tener origen hispánico o ser un préstamo de una lengua indígena. Entonces se va mezclando todas las culturas, sobre todo que en Chile estamos bien mezcladitos. En todos lados. Sí, bueno, en realidad en Argentina, aquí estamos más tirados para los españoles, en Argentina más para los italianos, etc. Te voy a empezar a contar directamente de qué se trata todo esto porque son modismos provincianos que hacen que un objeto tenga muchas palabras y muchos sinónimos. Partimos inmediatamente con la marraqueta. La marraqueta, este popular tipo de pan, se llama pan batido en el norte y en Valparaíso. Mientras que más hacia el sur y Rancagua, Concepción, por ejemplo, se llama pan francés. Ah, sí, en Venezuela se conoce como pan francés también. ¿En serio? Le diríamos pan francés a la marraqueta. La marraqueta no existe. Luego, este muy gracioso, buzo. Pero eso no le importa. Si bien en todo el país la tenía deportista, no, eso no importa nada, lleva ese nombre en Valparaíso, se llama salida de cancha. ¿Salida de cancha? Sí, porque... Oye, pero larga un poco. Salida de cancha, le dice la edita a nuestra editora, porque buzo, ya, buzo está bien, pero salida de cancha es porque uno estaba con estos típicos buzos ochenteros. Yo me imagino eso, como esos con estas líneas aquí, o esos típicos buzos así como... Como de la aicra, como con cir. Full sintético, full sintético. Y te quedabas con tu short full sintético, compraban diversas o en alguna tienda por ahí, por el estilo chilena, y entonces terminaba el partido de fútbol, el ejercicio, la actividad, y te ponías cuando salías el buzo. No es que entrenaras con buzo. Y por eso se llama salida de cancha. Entrías con chores. Y unos chores de indignos, sin indignos en el colegio, había unos chores que eran prácticamente unas bombachas, unos calzoncitos. Indignos, pero te ponías ahí al lado de una fogata y te quemabas a la vida porque era sintético, sintético. Era como el uniforme. El uniforme. Y todo lo que es el calcetín blanco y todo. Bueno, seguimos con... A media canilla. ...tocar. Un desconocido sinónimo de esta palabra es topetar. Topetar que se utiliza en el norte, en Iquique. Nunca lo había escuchado que es una de azureñas. Topetar. Topetar. ¿Qué significa topetar? ¿O te puedo tutear? ¿Cacha eso? ¿Te puedo tutear? ¿Lo cachan ustedes? ¿Tutear de decirte tú y no usted? No, en realidad tutear es decir tú y no usted, pero en realidad tutear es tutut. ¡Ah! Eso es, ¿no? Como tocar el timbre. Te puedo tutear y no te puedo tocar los nifles. Ya. Pastillas. ¿Aló? ¿Hay alguien en casa? Estamos ocupados. Estamos trabajando. Pastillas. En parte del sur de Chile, los medicamentos le llaman obleas. ¿Oblea? ¿Como la oblea? ¿Como la tortilla de harina de maíz? Quizás a partir de las famosas obleas chinas, que según su publicidad eran el secreto de la gente del sur. Un comercial de los 90 o 2000 quizás, que se exhibía en nuestro país, que decían remedio chino de la gente del sur. Entonces ahí queda absolutamente esta palabra. Queda una vulgar tortilla delgadita de harina de trigo, como una hostia. ¿Como la hostia? Es una oblea, pero enana. Una hostia. Pero mientras que en el norte se le dice pastilla a los dulces. Yo me acuerdo. ¿Como el caramelo? En el norte grande, claro, dice, oiga, dele, no, dele una pastilla para que se calme el cabrón chico. Una pastilla, un dulce, no un remedio. Ya. Refrigerador. A diferencia del resto de Chile, en Valparaíso se le llama el frío. Estableciendo que colocar las cervezas en el frío no es pasársela a un ser humano sin corazón. En algunas ciudades del sur del país aún se le llama frigider. Frigider. El freezer. El freezer. Pero el freezer es el congelador. El frigider. El frigider es el refrigerador. La nevera. Lo que hace es que el frigider es una marca. Sí. O sea, mételo en el frigider. Claro. En el freezer. Como el confort, que es una marca. Todo el mundo, transversal, confort. Ya. Ah, no. Confort no es. Ah, no es el nombre. No es el nombre. Helado de agua, por algún misterioso motivo en Arica, se le llama talla. Talla. Qué raro. Oye, qué raro los oriqueños. Oye, qué raro los oriqueños. En el sur que del norte. Talla, se le dice a estos helados. Si usted allá va a una heladería y le pide una talla al dependiente, no, espere un chiste de vuelta. O sea, un helado. No, 18, no. No. Deme una talla. Buena, claro. Mándese una talla. Berlines. Otra de Arica, pues allá pueden ir rellenos de crema pastelera o manjar, pero se les llama bombas en el norte a los berlines. Sí. Y a Santiago se le dice, cuando alguien pide muchas cosas, le dice, no quería un Berlín también. Ah, ya. O sea, además no quería un Berlín. Claro. Como dicho. Luego dice, llevar a Lapa. ¿Tú sabes lo que es llevar a Lapa? No. Llevar a Lapa. ¿Qué es llevar a Lapa? Llevar a Lapa es un clásico, un clásico de... Ya, cuenta, cuenta. Bueno, pues, cuenta. El tema lingüístico y etnográfico de Chile, llevar a alguien a Lapa es una de las tantas formas de decir que lo lleva en la espalda. Ah, como a cuestas. A tota, en hacha, a chique, dependiendo si te sube en la espalda de un aniqueño o de un penquista o de un puerto montino, respectivamente. Pero la Lapa, ¿hay un animal que se llama Lapa? Sí. No. Sí hay. Acá puede que no. Perdón. Lapa es un bicho, no es un animal. Bueno, ¿y los bichos no son animales? Son, no son... Son moluscos, me dicen. No, hay una Lapa que es como una suerte de... Piduye. 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 Estoy hablando... Bueno, X. Hay una Lapa que es un animal rastrero del monte. Lapa. No es... No es ese pescado que... Aquí se le dice... Ya, bueno. Molusco. Next. Bueno, next. Bototo. Este es bueno. Este es bueno lo de los bototos. En el norte, en el norte salitrero, nació el término calamorro, en referencia a los enormes zapatos utilizados por los trabajadores en la pampa. Calamorro. Es como cuando llega la típica cabra joven así, llega con su vestido y un bototo. Y la mamá le dice, pero ¿cómo andáis con esos medios calamorros? Te tenéis que poner una chalita, señorita. Una cosa así. Sí, a mí me lo decían los calamorros. Muy clásico del norte, grande. Y luego viene Tomar once en varias partes del centro sur del país. Centro sur. Toman choca en vez de once. Ah, ya. Sí. Once es lo que se toma después. Viene de la choca el tarro que se calienta, el café directamente sobre el fuego cuando no hay cocina. La choca es la que usan los obreros, ¿no? Ya. Donde ellos se calientan la comida mientras están trabajando. Y también se ha utilizado, y un poco en tono de broma, tomar once es como popular. Hay que decir, vamos a tomar té. La hora del té. Sí, vamos a tomar té. Ellos lo es inglés. Ellos lo es inglés. Yo le digo tomar once y chao. Listo. Ombligo. En el norte, gracias al vocablo quechua, pupu, llaman pupo a esta pequeña parte del cuerpo. El pupo. El pupo. En otras latitudes se conoce como el maruto. ¿A qué? El ombligo. Pero maruto no es un bonito japonés que se transformaba. ¿Pupo, puto, maruto? También, pero le dice al ombligo. Maruto no es un mono, como Dragon Ball Z. Luego está lápiz pasta. En el sur de Chile se le llama birome. Pero también en Argentina se le dice birome. Ya vamos a hablar con alguien que está por aquí. Jugar al montoncito. ¿Tú sabés lo que es jugar al montoncito? No. Ah, no saben lo que es jugar al montoncito. Si estaba en Valparaíso y vivía un juego en el suelo, no salte al montoncito, pues, ahora al ridículo. Al ridículo. Diga mejor al bollo. Luego, jeans Pecosville. Se le llama a estos pantalones en Valparaíso antiguo marca este tipo de prenda. Los Pecosville que le llamaban a nuestros padres a los jeans. ¿Cómo le dices a los jeans? Jeans. Bueno, ok, no sirve para elegir. Los jeans. ¿Cuál es la otra opción? Pecosville. Ay, los Pecosville, por supuesto, absolutamente. Sí, pero es una marca eso. ¿No? En tu país, digamos. En tu mundo paralelo. No me acuerdo, este mundo paralelo, sí, caribeño. En Chile era una marca de jeans, no sé si era chilena, pero se le decía, voy a ir a comprar unos Pecosville. Sí, o los vaqueros, que también le dicen. Bueno, es que sí, hay varias formas de decirle. Los pitillos, los chupuones. O si no, blue jeans a todos los colores. Negro, blanco, verde, rojo, todos son blue jeans. No, yo le voy cambiando. Yellow jeans, black jeans, black jeans, black jeans. Hay que ser preciso. Bolitas. El clásico juego de las canicas se denomina bochas. En Chile o en Concepción, y es, se juega a las polquitas, a las bolitas. Yo era seca para las bolitas. ¿En serio? Seca. A mí me encantaba también, yo le digo metra. Ah, nosotros le decimos bolitas. Bolitas. Y es como que ponen algo, hay como una negra, que es la que te marca con la negra. La negra tienes que ir a través de ella golpeando a las otras. Esto es un poco villán, ¿no? Sí, pues. Pero con la uña. Yo coleccionaba los bolones, los grandes. Ah, qué bueno. Bueno, los bolones. De acero, bolones de acero. ¿De qué piedra está hecho de eso? ¡Acero! ¿De qué piedra? Además, uno se las intercambiaba en el colegio. Era con los amiguitos. Y eran como ojos de gato. Era como de vidrio molido, ¿cierto? Ojos de gato. Eran como ojos de gato. Preciosa. Y así, sí. Habían unas preciosas, qué rico. Bueno, sigamos. Enojado. ¿Ya los niños no juegan eso? No, para jugar a Minecraft. Qué rabia. Y Mario Bros. No sé si estoy muy pasada. No, avísenme. Enojado. No se extrañen si le dicen que anda privado en la Isla Grande, ya que significa que está iracundo. Oye, que anda ahí privado. 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 Loquillo. Dice, ser leso. Si anda pabeando en Chiloé, seguramente le dirá en la calle que anda tocando. Tocado de la vaca. Tocado de la vaca, dice. ¿Cómo tocado? ¿Qué? ¿Mala suerte? No, tocado de la vaca. No, porque no sé. Tocado de la vaca es pabeando. Como, ¡ay, andá y tocado de la vaca, oye! Ahí estoy hablando con los Carmona. Bueno. Luego, borracho. ¿Qué es borracho? Borracho, borrachín. Borrachito. Borrachín, sí. Si se va de carreta en Chiloé y algo está pasando, está pasado un poquitito de copas, diga que anda con la manga llena. Con la manga llena. Cuando ando hay curado, ando hay cufifo, borracho, con la manga llena, colocado. Eso es bueno, ando colocado. El colocado no me gusta, el colocado tiene otras connotaciones también. Ah, no, yo sigo ando colocado, así que no me hablé mucho. Bueno, está tapas, está hoyito patado. Caché, ¿cuál es el hoyito patado? No. ¿Querés saber? Sí. ¿A la vuelta? Ya. Bueno, es una pausa comercial chiquitita, pero al regreso también les vamos a contar lo que sale hoy publicado en el diario de las últimas noticias. Al parecer estarían ofreciendo, cachatista, fotos íntimas de Diana Bolocos y de Cristian Sánchez. Los detalles se los cuento luego en la pausa comercial. Y el hoyito patado va. Uy, qué miedo esto. Hoyito patado. Yo creo que ustedes ya se ganaron el copihue de oro, el tulipán de oro, todo de oro porque tienen a mujeres simpáticas, de buen corazón, llegan al alma de la gente, chiquillos, ¿qué más quieren? Ya lo tienen todo. Ya volvemos. Y mujeres primero con la noticia que nos daba Yanir Leal, por supuesto. Así es. Pero antes quiero presentar a nuestra invitada. Presentemos a nuestra invitada, mi querida. Estar invitada con todo el talento del mundo, actriz, comediante, quizás en algún momento fue estripticera, puede ser, bebé, ¿no? No. Pasé por ahí, pasé por ahí. Pasaste por ahí. La talentosa Yamila Reina nos acompaña el día de hoy. Bravísimo. Buenas noches. Buenas noches a todos. Son las únicas que me hacen madrugar, las únicas, debo decirlo. Oye, eso es muy triste, deberías hacerte madrugar por otras razones también. Bueno, veces, los fines de semana, por ahí me despiertan. Oye, ¿viste la noticia de que se había filtrado cómo es? Ay, te voy a contar lo que dejamos pendiente antes de la pausa. Yamila, presta atención para que no te suceda lo mismo que a Diana Boloco. La vemos estupenda allí en esas imágenes. Resulta que Lund destaca el día de hoy que al parecer estarían nada más y nada menos que ofreciendo fotos íntimas y privadas de este matricidio. Bueno, lo que será un matricidio. El robo que sufrió Diana Boloco en su casa hace un par de meses, recordarán ustedes, sería el origen de este último dolor de cabeza que estaría sufriendo la animadora de Canal 13. Y es que en el programa de Farándula SQP y también Pancho Saavedra, a través de Twitter, denunciaron que personas anónimas andan llamando a los distintos programas de Farándula para ofrecer fotos íntimas de la hermana Cecilia con Cristian Sánchez. Las imágenes corresponderían a la cámara que le hurtaron a la conductora en el pasado julio. Ay, ya, íntima, íntima. ¿Qué tan íntima no creo? Bueno, pueden ser. Son una pareja. No sabemos si tienen la costumbre o no de filmarse, fotografiarse. Yamila, ¿qué opinión te mereces? ¿Qué quiere decir Yamila, nuestra megalona? ¿Qué opinión te mereces? No, yo creo que, nada, pero dice que fue de estar de vacaciones con los hijos, no creo. Que se hayan puestado por haber un video. Bueno, hay una hora que lo hice, se duele, pero uno por ahí a la izquierda. Te ponés la cámara, el trípode, te tomas la pega, no creo. El trípode. Claro, ahí con el trípode, grabando. No sé, bueno, igual hay que tener cuidado con eso. ¿Pueden ser fotos viejas también? Sí, me he sacado. ¿Y las borras inmediatamente o se pierden? Sí, no, no. Mi novio las quiere borrar, yo le digo, déjala. Y me he grabado con mi novio, por ejemplo, y me dice, no, 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 borrémoslo el tiro. ¿Y tú, pero Pancho? Sí, pero guardímoslo, recuerda. Musicalicémoslo, musicalicémoslo. Realicémoslo de vez en cuando un recuerdo, viste, cuando estás solita en la casa, por ahí, estoy trabajando. ¿Y no te da miedo Yamila que se... Que te roben, que se te pierda, que te pelees con tu pololo y que después pase al mejor estilo de rol y dance que... No, ya apareció en internet. No, por eso, no me meto con... Ah, pero... Tarado. Bueno, pero siempre... Pero, por ejemplo, te pasaron lo de Mariana Marino. Y terminas con un pololo no sé qué, así pongamos ficción. Claro, sí, sí. Cuando estás pololeando, nunca... Te imaginando. Nunca te imaginas que eso puede pasar. Según tu personalidad, ¿qué pasaría si se filtrara un video tú haciendo el amor, básicamente? ¿El amor? ¿Qué voy a hacer? Le pongo el cuecho a la bala. ¿Cuál sería tu reacción? Y nada, ¿qué voy a hacer? Tengo que salir a dar la cara. ¿Y no es mejor prevenir? Sí, sí, todos lo hacemos. ¿Y qué? Pero no todos los políticos. Pero no todos los políticos. Y el que critica es porque no le toca seguido. No, es que el tema no es que lo hagas, el tema es que lo filmes y se haga público, porque es una... Claro. Es una situación absolutamente privada. Por eso ahí no tienes progreso. El tema es que si así, obviamente tendría problemas. Haría mucha lata, mucha vergüenza, pudor, etc. Pero si no lo hago yo, ¿qué hago? ¿Entendés? O sea... En Argentina le pasó a una gran actriz, a Florencia Peña, que se filtró un video fuertísimo de ella. ¿Y qué va? ¿Mina tuvo que salir y darle la cara, denunciar el video? ¿No te quedaba? Claro. Yamila, en este minuto, ¿tienes un video en tu poder, una foto, imágenes tuyas, íntimas? Que no esté en tu poder, no esté en tu problema. Bueno, en tu poder o en el poder del amigo en cuestión, que pueda ser motivo de hurto, robo, I-O-U. Vamos a buscar inmediatamente. Vamos a buscar inmediatamente. Robo con violencia. Googlela, Googlela. Pero antes le queremos contar esto. Mira, Yamila, lo que tenemos aquí es una maravilla. Así es, porque hoy reafirmar y tonificar nuestro cuerpo es una necesidad. Y qué mejor si nos ayudamos con la tecnología que nos brinda Smart Tone, el poderoso masajeador corporal para usar en la comodidad de su hogar. Utilícelo a diario en piernas, glúteos, abdomen y más. Y nota como en muy pocas semanas tendrás una piel mucho más firme y tonificada. Prepare su cuerpo para esta primavera verano. Adquiera Smart Tone llamando al 2-3-27-18-85. A las primeras compras le vamos a sumar gratis la guía de 10 de inteligente Smart Nutrition Dive. Preste muchísima atención también, porque tenemos una oferta especial de temporada y los primeros 20 clientes que ordenen Smart Tone obtendrán un descuento de 5.000 pesitos. Así que haga su compra ahora mismo. Smart Tone, un producto exclusivo de Antena 3 Directo. Gente que responde. Bravísima. Ahí está, me lo guarda por ahí. Yamila. Le vamos a regalar a Yamila uno porque está muy preocupada porque al parecer hay una foto de Yamila Reina, un video dando vuelta por ahí. No, fotito, sí. Y cuando viajo, le trato de mandarle cosas a mi novio porque se acuerde de mí. Eso es lo que decía, decía más que con el novio, en su intimidad íntima propia, propiamente. Claro. Tú con tu persona. Tú con tu persona. Contigo misma. Sí, no, con él no. Sola es mía. Íntima. Sola es la más. Pero muy íntima o no tan íntima. En un tono muy elevado, muy triple X. No, no, más sensual yo creo que. Es implícito. Es implícito. Pero no es implícito. Pero Pokémon así. Claro, la típica. La típica. La típica. ¿Cómo te pongo el baño del hotel? Así como. Mi amor para vos. No, y ahí sí con los brazos haciendo así. Claro. Y con la guata. Y escondiendo la guata así. Como que te salen las costillas tanto a esconder la guata. ¿Y la boca así? Mira la boca. Oye, además tú tienes una buena delantera, así que esto no te debe costar mucho. ¿Se ademuestra o no? No. ¿Cómo? A ver de qué se trata. El gesto técnico. El gesto técnico de la foto. El gesto técnico en el espejo es el espejo. Ahí va el espejo y es como. La boca, la boca. Ah, ¿tú le tomas la foto al espejo o te la tomas la foto? Claro, no, al espejo. Por ahí cuando te querés sacar de atrás se te confía. Por ejemplo, este es el espejo. Este es el espejo. Claro. Oye, el espejo parece el plasma. Este es el espejo. Sí. Y tú te pones de espaldas al espejo y te tomas foto. No, de frente al espejo. De frente al espejo. No, Cachi. Ya ni uno nunca le manda fotito. De la perversión celulística. Pero cacha esto de la tienda. La lanta, su honto, su de la mía. No, y ahí, ahí. Pero una vez hay que incentivar un poquito, ¿no? Pero bueno, con ropa, sin ropa, por ahí, piluchos, la toalla. Te pones de frente al espejo. Te pones de frente al espejo. Zapatos. Y le tomas una foto al espejo. Mira, todavía no cacho. No, la Janine, dijémosla. Nosotros conversemos mientras. Es que quieres saber. Te pones de frente al espejo y le tomas una foto al espejo. Sí, claro. Sí, ya. Ahí le calculás. Pero Janine, eso no... Ay, pero entonces es mejor tomar... Yo creo que es mejor así. Pero si eso te quiere sacar la foto. No, ahí. Muchas Janine, esto es una pesadilla. Si te quiere sacar la foto del brazo, ¿cómo haces? Y ahí sí, te das vuelta. Ahí, mira. Pa, 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 pa. La Antonella tiene más clave que nosotros. Pero ¿por qué la Janine se saca el... Ay, ay, ay. Janine, no es lo tuyo la fotografía. No, porque ahí no te va a salir un buen perfil. No. Tiene que ser como te acaba de hacer la Antonella. Así. Sí, no, y tiene que ser como... Mira, mira cómo insolante el foto. Móstrale. Móstrale cómo se hace. ¿Cachai? No, pero que lleguen los ojos. O sea, que lleguen los ojos. O sea, que vean la cara y el foto al mismo tiempo. Y con cara viva. Y con cara viva. No, no, nunca voy a matar la foto. Es muy difícil. De nuevo. Mucho enorme. De nuevo no. No hay un buen ángulo. No hay un buen ángulo. Y es como que el brazo no se note que uno mismo no se... Sí, sí, sí. Como de perfil. Yo la otra vez me saqué una durmiendo con mi perro. Y yo sola me la saqué. ¿Durmiendo? Como que está durmiendo. Y vos decís, ¿quién será ese hombre enamorado que le saca una foto? Que me saca una foto. Durmiendo con su perro. Oye, entonces te tomas estas fotos como en el baño que noté. De repente, a veces. Así como con todo con vapor. Ponte tú, como con el espejo con vapor. No, no tanta producción, porque termino muerta después de la función del baño. Y ahí está, le mando una fotito antes de dormir, tomando. ¿Cuál era la excepción de la contraparte? Jotahuelta. No, no, no. Le cuesta. Él no le es más tibidón que yo. Ya. Entonces, no, le cuesta más. Pero me da linda, rica, cosas así. Como dice José Luis Perales, ¿quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es y a qué dedico tiempo libre? ¡Pregúntale! ¿Por qué robado un trozo de tu vida? Es un ladrón. ¿Ustedes saben que esa canción se le hizo a su hija, él? ¿O a la mamá? Es un mito urbano que corre con respecto. No, no sabía, pero es a su hija. Ah, la hija. De hecho, mi papá me la cantó a mí también, de regalo. ¡Esa! ¡Uy, qué bueno operar! Y tiene una versión Marc Anthony también de esta de José Luis Perales. Muy bonita. Pero hablemos de vos. ¿El tuyo de dónde es y en qué lugar se enamoró de ti? ¿Y a qué dedica el tiempo libre? Es chileno. No puedo hablar mucho porque se enoja, no le gusta que hable de él. Pero es chileno, no tiene nada que ver con este medio, gracias a Dios. ¿Qué signo es? Scorpio, tiene un carácter. ¡Ay! Es más interesante el carácter. ¿De qué día, de qué día? 5 de noviembre. Ah, ya. Podrido el carácter como el solito, pobrecito mi alma. ¿Enojón? ¡Pobrecito! Dios mío. Es un castigo el carácter. Te lo impuso como, a ver, para que esta relación funcione, no puedes hablar de mí en público. No, pero he hablado o cuento cosas por ahí íntimas que de hecho ahora sí. Lo de la foto, por ejemplo, para estar feliz. Pero no le gusta mucho, me ha retado así como no quiero. ¿Pero a lo que le gusta recibir fotos se me desnuda? Sí, tampoco es un gran festejo, te digo. Oye, me informan que parece que hay un móvil afuera, hay un huachurado afuera de tu casa. Aló, Jesús, estás por ahí, frente a la casa del palo, en pantufla de su casa para venir a... Para la cuchara de palo. Este, no, no, y estoy muy feliz con él. ¿Cuánto tiempo tiene ya? Es difícil porque tenemos trabajos muy distintos, entonces de repente es difícil que él entienda mi trabajo. Trabaja es gerente de cosas de auto. Oye, Sanguchito, ¿pártala ya? No quiero hablar de él, no quiero hablar de él. Pero trabaja es... No, no, no. No, pero trabaja en auto. No, pero está enamorada. ¿Estás enamorada? Sí, estoy enamorada. Ay, ese segundo, ese segundo. Es que de repente tenés, viste, sus diferencias por los diferentes trabajos que tenemos. Ah, sí. Bueno, y es un tema complicado. Las mujeres, las actrices somos muy sensibles, somos muy emocionales y los comerciales, ingenieros comerciales son cuadrados, muchos más fríos. Entonces ahí es como que discrepamos harto, pero nos queremos mucho y tenemos una historia de amor muy bonita. Ay, qué lindo. Oye, queremos más detalles de esa historia. Queremos fotos. Ahora lo que te vamos a contar son los detalles de lo que pasó ayer en esta conversación que tuvimos con la reina de Chile, La Miss Universo Cecilia Boloco habló para las cámaras de mujeres primero y nos contó absolutamente de todo. Mira que criticamos y lo pasamos chancho, pelamos a las conductoras de noticias, dio sus recomendaciones. Habló de la mujer chilena, cómo se viste hoy, cuál es la parada que tiene ante la vida. Todo esto y mucho más aquí en Las Confesiones. Ella con Cecilia Boloco. Ella, la entrevistadora. Ella. Bueno, amiga, nos encontramos nada más y nada menos que con Cecilia Boloco, con quien vamos a conversar absolutamente de todo para mujeres. Primero, bienvenida Cecilia. Gracias. Un besito y un, bueno, agradecimiento por permitirnos estar contigo en esta. Gracias a ti. Gracias por venir tú a esta presentación. Qué linda que eres. Muchas gracias. Qué guapa. La reina me dice qué linda que eres. ¿Qué te pasa? No, te pasaste tú. No, ya. Te pasa. Ahora le vamos a hacer que se levante de la vuelta toda la cosa. No, sí, ya estoy bien. Yo estoy muy bien, muy contenta con esta nueva colección. Feliz de que vengan ustedes. Me encanta tu onda, tu energía, el programa que hacen además, que están nominados a los copihues y todo. Estamos nominados a los copihues de oro como mejor matinal. Pero por supuesto, o sea, estoy haciendo además una super excepción porque yo no sabía que venían, hubo ahí una descoordinación. Yo me estaba yendo y cuando me dijeron vienen mujeres primero, me devuelvo. Así es que aquí estoy porque realmente gran labor que realizan. Felicitaciones. Estás haciendo el lanzamiento de tu duodécima colección Primavera-Verano. Así es. ¿Qué se viene para esta temporada, Cecilia? Bueno, se viene una silueta muy ceñida, un look muy femenino, como siempre procurando arropar con cada una de las prendas a la mujer chirena con sensualidad, femineidad y con prendas hechas al cuerpo. Siempre desplazo las cinturas, hago cortes. ¿Desplazas la cintura para dónde? Hacia arriba. Hacia arriba, para que se te vea la cadera y las piernas más largas. Exactamente, para atenuar la cadera, para afinar la cintura y para hacer las piernas más largas. Luego las chaquetas están llenas de cortes también que te hacen lucir mucho más estilizada porque son chaquetas que no necesitas cerrar para que te entallen. ¿Se atreve más la mujer chilena a vestirse distinto? Sí, se atreve. ¿A arriesgarse, a cambiar a una nueva propuesta? Sí, hoy siento que además la mujer, y una cosa muy positiva, siento que se está dando cuenta que no tiene que dar explicaciones. ¡Ay, qué buena! Se pone lo que le da la gana. ¡Qué buena! ¿No? Y qué bonito es que explore, que investigue, tiene muchas alternativas y que juegue. ¿Te hacen muchas preguntas pesadas? Me hacen muchas preguntas ridículas. ¿En serio? ¿Cómo cuál? ¿Cuál es la más ridícula que te han hecho hoy, por ejemplo? Me acaban de preguntar si soy miembro de la cienciología. La niña me dice, te veo tan en paz, te veo tan bien, Cecilia. ¿Estás siguiendo alguna religión? ¿Tienes algún gurú? No, le digo, este es mi camino interno. Esto es parte... Y ese es mi hijo, seguro. ¡Qué buena canción! ¡Ay! ¿Aló? ¡Aló! ¡Ay, mío! Sí. Cinco minutos más, mi tesoro. Yo ya me estoy llen. Cinco, cinco por reloj. Ya, mi amor, nos vemos en unos minutos. Te amo, hijito. Chao, mi amor. Sí, después la hacemos. Ya. Ya, Cecilia, queremos preguntarte acerca del look y de cómo se ven finalmente las conductoras de noticias de los principales noticieros del país. Vamos a comenzar por Soledad Oneto. Estupenda. Soledad Oneto que está estrenando... Esa foto no la favorece mucho porque siempre que la he visto la veo muy bien vestida. ¿Pero qué te parece este look para un noticiero? Ella está ahora encargada del... Este look no, pero no sé dónde le han sacado esta foto o algo. No, ese es el estreno de Ahora Noticias, que es un noticiero central. Si para ella es importante vestirse así, yo la aplaudo. O sea, lo importante es que ella haya usado lo que la hacía sentirse cómoda para salir al aire. ¿Qué tipo de atuendo, vestido, le sientan bien a una figura como la de Montserrat Álvarez? Siempre la he visto también muy estupenda. Creo que está muy bien con ese vestido. ¿Ah? Podría haber tenido un poco más de manga para ella. Y yo te voy a decir, ella está sentada generalmente, por lo tanto el escote es bueno, la manguita igual es mona, es sentadora, esa manga un poco más caída. Encuentro que está bastante bien. Macarena Pizarro. A mí me hace un poco de ruido la bota. ¿Bota y vestido te gusta? Sí, pero no sé por qué, si será que el suelo se ve como sucio y la bota se ve... Usada y vieja. No, mentira. Tú lo has dicho, no se ve acorde con lo elegante del blazer. Claro, capaz la bota no se le ve en el noticero. Pero como no se le ve, no hay que ser tan agudo. Ella se ve de aquí para arriba y está espléndida. Pero la chaqueta es muy bonita, seguro que sin los brazos. Aquí se alcanza a ver que es una chaqueta ceñida, tiene un detalle en la solapa. Me parece bien. Mónica Pérez, bueno, ¿cómo la ves a ella? ¿Su estilo? No, no, es que lo que pasa es que este pantalón no le sienta, ¿no es cierto? Pero podría llevarlo si hubiese usado la blusa suelta y un cinturón caído. Por ejemplo, le habría acentuado bastante y le habría insinuado aquí la cintura, pero no habría dejado a la vista el hecho de que se le hacen muchas arrugas, de que aquí hay una situación con el cierre que no me parece que está bien. No creo que haya estado ella muy cómoda con ese pantalón, no sé qué sea, de una tela cómoda. Ha sido candidateada como la eterna animadora del Festival de Viña del Mar. ¿Te enteraste primero? Sí, si algo me enteré porque me vinieron a preguntar y siempre sale en la conversación y ya. ¿Te llama la atención? Y no me halaga porque cada vez que se produce una vacante, se sigue. Yo digo, qué ternura, qué ternura, qué ternura. Bueno, yo ya lo animé cuatro veces, imagínate tú, ya siento que de alguna manera fue un gran privilegio y es un honor que hasta el día de hoy sigan pensando en la posibilidad de que lo vuelva a hacer. Feliz de que vengan ustedes porque tienen un programa fantástico. Antonella, la admiro, la vi en la Teletón, te vio haber ganado. Mira, estaba yo en el Teatro Teletón cuando ella hizo su presentación. Terminó su presentación y me fui, me fui a acostar rápido que el día siguiente tenía que estar de vuelta en la mañana. Jurando que había arrasado y que había ganado. Y al final, sí, pero la presentación de ella estuvo espectacular, su performance. Espectacular. ¿Recuerdas cuando se sacó el brasier rojo? Aparece de rojo y luego este manto, como que si lo hubiesen vuelto, era como parte de un capullo. Espectacular. Espectacular. Su energía, su energía. Y no solo por su facha, ni por lo linda y guapa, por su actitud, por su energía. O sea, reventó la pantalla. Absolutamente. La reventó. Así es que te felicito. Tan mejor que nunca. Oye, Cecilia, te agradezco un montón. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por abrirte a Mujeres Primero. Gracias por compartir tantas cosas, por responder nuestras preguntas. Y somos hincha y fanática de Cecilia Bolón. Gracias. Y yo del programa a ustedes, que espero que la próxima vez vengas con el... Con el Copiwe. Copiwe. Estupendo. Muchas gracias. Suerte, ¿eh? ¡Oye, es súper buena la entrevista de la Gaby! Oye, ¿qué se da en cuenta? Simpática, súper bien dispuesta. Estaba cansada porque había sido una jornada maratónica de entrevistas para distintos medios, pero tuvo una súper buena actitud para hablar con nosotros. Y entretenía y le sacaste harta cosa. Simpática, relajada, habló de todo. Así que ojalá podamos mostrarle algo más de lo que es. Yo también le mando un besito. Muchas gracias por su palabra. Oye, ¿qué es Cecilia, Antonez? Le gusta de zanahoria. Le gusta de zanahoria con muestra. ¿A quién escuchamos por ahí, Guaguito? Guaguito. ¡Guaguito! ¡Guaguito! Un aplauso para Guaguito. ¡Guaguito! ¡Huevito! Que ya está aquí con nosotros. ¡Uno, se llama Mila! ¡Saludan a la gente! ¡Se conocen! Nos vimos en camarinas. ¡Vaya! ¿Se dan besos? ¿Les quiero contar algo? ¿Qué cosa? Porque yo para la próxima quiero ver la entrevista con estos lentes. ¡Ay, yo también! Porque lo quiero ver en alta definición. Imaginen ver el mundo entero en alta definición. Presentamos HD Vision Aviators, que son los lentes de sol de alta definición de estilo aviador. Los HD Vision Aviators poseen filtro UV400 que protege su vista de la radiación ultravioleta, reducen el resplandor y aumentan la claridad. Comuníquese ahora mismo al número 23271885 y adquiéralos en color negro o bronce. Sí, atención. Si llama ahora mismo al 23271885 y paga con su tarjeta bancaria, recibirá dos HD Vision Aviators a un precio espectacular. Llame ahora para obtener esta increíble oferta de Antena 3 Directo, que es gente que responde, por supuesto. Oye, ¿te gustó? Se va a quitar la pega la Yanín con esta entrevista ahora. Mira esta entrevista, Yanín. No es fácil y no es cualquier persona sentarse frente a Cecilia Boloco que te empiece a hablar Cecilia Boloco, que no es como de las más simpáticas del mundo. ¡Oh, guap! ¡Súper simpática! Muy, muy bien. Aguantar a Cecilia Boloco tanto rato. Por eso felicidades. ¡Guauito, te juro! ¡Qué súper simpática! ¡Te juro, te juro, te juro! ¡Me corto una pechuga! ¡Súper simpática! Pero muy bien, así que felicidades de nuevo y aplauso ahora. Bueno, vamos a hacer un cake que manda los dos cake, Cecilia. Me gusta el chocolate. No, pues yo le hago a Yanín, Cecilia, taza a ti. ¡Chao! Sí, pues. Oye, ¿qué es que te gusta? Me gusta... ¿Qué es que te gusta el vainilla? Es el clásico de vainilla. Oye, y a tu pololo, ¿qué es que le gusta el tuyo? Sí, le gusta el mío. Oye, Mutata, yo hoy día vengo con el tema que ha revolucionado el mundo no solo de la farándula, el mundo policial, de la música, de la televisión, porque el fin de semana fuimos testigos de esta nueva investigación que se abre en torno al caso Gervasio. Su hijo mayor, Leandro Viera, y Blanca Viera, ¿cierto?, pidieron una investigación hace cuatro meses ya al criminalista Jaime Brieva. Le pidieron que empezara a investigar y él llegó a cinco pruebas, de alguna forma, que cambiarían la historia de este caso, que cambiarían la palabra suicidio y la transformarían a la palabra homicidio. Según la investigación, según las conclusiones que saca del señor Jaime, que dice tener incluso nombres de las personas que habrían matado a Gervasio, personas que son del entorno cercano. Él habla del círculo íntimo de Gervasio. Este 23 de octubre, Leandro Viera va a ir a la Corte Suprema para pedir la reapertura de este caso, junto a su tía Blanca. Pero lo más interesante son los nombres que empiezan a florecer nuevamente. Nosotros ayer en Intrusos conversábamos con... Los nombres de... Del círculo cercano. De distintas personas, del círculo cercano. En este caso de Gervasio ha hablado mucha gente. Sí. Ha hablado desde el profesor Jaime Campuzano, hablando de que Gervasio se involucraba con menores de edad, literalmente. Y también Peter Rock. Peter Rock, un nombre que cobra real importancia en esta supuesta o posible reapertura del caso. En Mujeres Primero se preparó un completo informe con la historia de Gervasio, cómo llega hasta nuestro país y qué es lo que pasó con esta medium Carmen Cancino y su relación con Peter Rock el día de la muerte de Gervasio. ¿Qué hacía Peter Rock en la escena del crimen? Veámoslo acá en Mujeres Primero. ¡Oye! Su muerte lo convirtió en leyenda. José Gervasio, Viera Rodríguez o como artista simplemente Gervasio. El hombre tras alma, corazón y pan. Una de las canciones más recordadas en la historia del Festival de Viña. Y parte fundamental del cancionero popular chileno. Gervasio abandonó los estudios con nueve años y pasó parte de su infancia en un hogar de menores. Sin embargo, y luego de iniciar una breve carrera musical en Montevideo, en 1965 viajó a Chile. Se presentó en televisión y su canción La Azafata comenzó a sonar en las radios. Solo en 1982 se instaló definitivamente en nuestro país. En 1983 ganó Viña y para ese entonces su relación con Mónica Aguirre, con quien tuvo cuatro hijos, ya era un hecho. Pero el paso del tiempo no ayudaría mucho al crecimiento de su imagen como cantante. Gervasio fue acusado de violación en 1984, 86 y 88. La primera fue sobreseguida y de las dos siguientes el compositor fue absuelto. Aunque muchos dudaron de él, la justicia dijo lo contrario. No obstante y como corolario, a principios de 1990 Gervasio fue acusado por cuarta vez del mismo delito y el caso lo llevó a pasar poco menos de dos meses en la penitenciaría. Los problemas económicos se sumaron al deterioro de su imagen. El 28 de octubre de 1990 Gervasio fue encontrado muerto, ahorcado en una casa abandonada camino a Melipilla. Las dudas sobre el suicidio no se hicieron esperar, al punto que en 1996 el caso fue reabierto. Han pasado 22 años y del tema solo una fracción de sus consanguíneos quiere hablar. Algunos creen que retomar el tema forma solo parte de una estrategia mediática. Hay otros que piensan aún en la intervención de terceros. Los twitters que ha posteado Millaray, Viera la hija de Gervasio, lo estaba leyendo, son bastante fuertes. Aquí tenemos algunos de ellos para que lo vayan leyendo. Uno, uno que dice cosas que no comprendo. Referiéndose, me imagino, a Peter Rock. Este señor dice saber la verdad, pero en vez de compartirla con nosotros va a primer plano. Ese es uno de los primeros. Son tres, los más fuertes. Dos, ¿por qué le dan tribuna? Este tipo, que no solo nunca fue amigo de mi padre, sino que también le falta el respeto a su imagen y a su familia. Lo único que puedo decir es que siento una pena, que sin conocerme, sin saber la verdad de mi postura, porque todo esto llegó, yo estoy tan sorprendido como todo el mundo que me haya llegado a mí. Yo no pedí pasar por eso, sino que simplemente nunca dije que yo éramos amigos de fiesta, amigos de Gervasio, sino que yo sentí, desde que volví a Chile en el año 80, sentí una gran admiración por él, por la parte músico. Yo soy músico, yo soy músico. Y él también, y dije yo, una persona que compone, que canta, que tiene la mayoría de un pueblo, que está a su lado, que lo levanta, lo eleva. Otros lo quieren hundir. Cuando tú estás muy arriba, te quieren pisotear. Cuando estás abajo, te quieren levantar. Entonces, a mí me pareció extraño, o sea, sin rencor ni nada, porque el que nada hace, nada teme, Víctor. Yo, ese día, venía de Talagante, en mi auto, venía pasando, y justamente veo que está acercado, está la policía, todo el cuento de ahí. Y, no sé, como que, porque paré. Y digo, ¿qué pasó aquí? Me dicen, encontramos a Gervasio. Entonces me dice, Peter, ¿quieres entrar? Y le digo, encantado. ¿En la escena del crimen? A la casona. ¿Quién te hace pasar? La gente de la investigación, los que estaban ahí, los policías. ¿En una escena del crimen, y se pasa? No, 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 no tan así tampoco, porque saben que yo era también un artista, músico. Sí, Peter, pero estamos hablando de una escena en que se supone que tiene que ir a una investigación. ¿No puede la gente transitar por ahí? Cravinero, investigación, la gente que estaba ahí. Mira, son 20 años atrás, la verdad que no recuerdo exactamente el detalle. Lo que yo sí sé que entré, fueron minutos. Y lo que yo sentí en ese momento, sería por la admiración, no sé por qué sería, pero lo que yo sentí en ese momento, era una angustia, como un frío así, sentí algo, pero que me impresionó. Salí y dije, muchas gracias, me fui, y ahí murió para mí. Víctor, ese mensaje tiene ya muchos años, más de 12 años, tal vez redondeando en el tiempo, unos 15 años. Y se debe a que yo vivía en una parcela en el monte, y mi camino obligado era pasar por esta parcela. Completamente ajena también a los sucesos, en esa oportunidad, ya cayendo la tarde, voy transitando con mi vehículo, y este se para. Así fue como, en forma telepática, él manda un mensaje específico a una persona, ni a esta, ni a esta otra, ni a nadie más, solamente a Peter Rock. ¿Tú lo veías a Gervasio? Desde luego. Ok, y él te dice, este es un mensaje para Peter Rock, no para mi familia. No, no, no. O simplemente te dijo... No, no, no. Nunca me nombró a su familia, él nunca dijo, no para mi familia. Exacto. me dijo, comunica este mensaje a Peter Rock. Y el mensaje era, tarde o temprano, se va a saber la verdad. Y lo que está pasando ahora. El fondo del mensaje es ese, investigar la muerte de él, porque él no se suicidó. Están las imágenes de... Bueno, están las imágenes de esta mentira verdadera cuando Peter Rock viene al programa con Carmen Cancino y hablan un poquito de este encuentro de otro mundo con Gervasio. Y eso te quería preguntar, guaui, porque, claro, luego de conocer toda esta nueva evidencia en torno a la muerte de Gervasio, ¿qué papel pinta Peter Rock en la escena del crimen? Sí, pues. ¿Cómo llegó? ¿Por qué? A ver, lo que pasa es que Jaime Brieva cuando hace toda esta investigación y empieza a ver que, por ejemplo, Gervasio tiene signos en el cuello de haber sido estrangulado, no precisamente haberse orcado. O sea, primero habría sido estrangulado y luego lo habrían colgado a la viga. Otras indagaciones como, por ejemplo, que su ropa estaba demasiado limpia y todos sabemos que cuando una persona muere ahorcada, bota, elimina ciertos fluidos del cuerpo. Se relaja, no define. Claro. Y empiezan a llegar distintos antecedentes y ahí cobra alguna forma de importancia y lo dice César Parra, el biógrafo, que está estudiando todo este tema y está haciendo la historia de los mitos en torno a la muerte de Gervasio. De lo raro que es, primero, que llegue Peter Rock a la escena del crimen. Claro, porque estaba ahí a esa hora. A esa hora. Él cuenta que iba pasando, ¿cierto? Iba pasando a 140 kilómetros por hora y de repente ve carabineros, ve un grupo de carabineros y él dice, no, a ver, yo acá tengo que bajarme, siento algo, una energía. Y él, claro, dice que se baja y que entre y que los carabineros, la pedí casi que le dice, pase, pase a la escena del crimen. Estamos en un camino rural. Hay un antecedente... Pero eso... Es súper raro. Eso pasa nunca. Es que hay un antecedente que es más raro aún. Sí, porque hay un... El tío Emilio que todos conocemos, Emilio Saerlán, fue uno de los primeros periodistas que llegó a la escena del crimen. Él trabajaba reporteando en ese entonces y él contaba que... Él tenía una radio donde escuchaba siempre las informaciones de carabineros, de la pedí. Entonces que decían, por ejemplo, hoy hay un procedimiento, hay que ir, alguien se suicidió, etc. Ya. Dice que esa noche, cuando muere Gervasio, jamás se avisa por radio. Jamás se da el aviso entre carabineros por radio, que él la estaba todo el rato monitoreando, que jamás se da ese aviso, que lo único que se da es un aviso a una citación de un punto de prensa. Punto de prensa donde se comenta. ¿No puede ser que Emilio se le haya escapado, que no la escuchó? Él está seguro que no se le escapó. No, él lo dice con convicción. Está seguro que no se le escapó porque él trabajaba con la radio, ¿me entiendes? Es como yo que trabajo con mi WhatsApp, en esa época ellos trabajaban con la radio. Esta apertura del caso la está pidiendo su hijo, el hijo mayor de Gervasio, Leandro Viera, junto a la hermana Blanca Viera. Pero ¿qué pasa con Mónica Aguirre? ¿Qué pasa con la viuda de Gervasio, con la mujer que ha tenido que levantar una familia desde las cenizas? Conversamos con Mónica Aguirre y estas son sus declaraciones. ¿Cachai que yo no hablo de esos temas? Lo único que te puedo decir es que ojalá salga todo bien porque es importante cerrar un ciclo. Estoy contenta, pero nada más. Ya te dije, no tengo... De verdad, son temas que para mí no se hablan en la televisión. Para mí. Ahí están las declaraciones de Mónica Aguirre que no se opone al caso, más sí se siente, por supuesto, vulnerable. Como en un momento. Como alejada. Como que no interviene tanto. No, como que se siente... Es doloroso como remover toda esta situación, pero por otra parte es necesario saber lo que pasa. O sea, ella dice, yo no me voy a oponer a que se conozca la verdad. A lo que se opone Mónica Aguirre y que es súper, súper entendible de verdad de corazón es al show mediático que se origina un poquito en torno a esto. A lo que se opone es que Leandro Viera se reuniera, ¿se acuerdan? Hace un tiempo con su hermana en una discoteca que a raíz de eso se hiciera un show que se farangulizara tanto esto, claro, y que los pifieron. Pero entonces dice, nosotros como familia, como su núcleo, como esa parte de la familia Germácio, Mónica dice, nosotros también queremos conocer la verdad, pero la queríamos conocer a nuestro estilo y nuestro modo es sin pantalla, sin cámara, sin intimidad. Es como... Es un poco justo y egoísta. No, encuentro que es súper válido. Ella fue la que se quedó con sus hijos chicos, su hijo mayor, tenía seis años, el otro uno sola, absolutamente tratando de salir adelante. Pero los hijos también tienen derecho a salir adelante y buscarse en los medios como prefiera. Sí, pero lo que está diciendo ella... Pero es que no está bien, estamos hablando de una situación súper délica. Bueno, llegamos hasta aquí, al parecer siempre nos falta tiempo. Bien, ¿dónde se va a presentar Yamila? Ah, bueno, estoy preparando dos comedias, así que de prontito en San Ginez van a tener novedades con dos comedias que están buenísimas, una de producción propia, así que vamos apostando. ¿En octubre, noviembre? Ya mismo te vamos a ver. Ojalá, ojalá alcanzamos para el primer día de diciembre como están los tiempos. Y al nueve nos vemos un copiapó a toda la gente en Papu que se llamaba Trasbambalina, una cosa así. Allí vamos a estar entonces. Estupendo, gracias por acompañarnos, Yamila, Reni, nuestro guaguito, las dos en tu truce, nosotros nos despedimos y nos dejamos la mejor compañía con los chicos de mañana. Chao, chao. 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 Ya. Chao. Gracias por ver el video.